El alcalde de Beta Grande, Manuel de Jesús González, informó que existe un preocupante consumo de drogas entre los jóvenes del municipio, sobre todo de Cristal, por lo que han solicitado el apoyo de instancias de salud para realizar campañas de prevención. En el consumo de drogas, pues sí, es principalmente la comunidad de Saucedo, pero a lo que tú escuchas luego con los jóvenes es que la verdad, en las preparatorias, en las secundarias, pues hay muchos problemas, pero es una manera tan callada de operar que igual, pues ni cuenta te das, ¿no? Y los jóvenes, más allá de denunciar, no sé si por el temor, pues hay algunos que son presa del consumo. Pues hay que primero tener el diagnóstico y después las autoridades y en su momento, pues tendrán que, tendremos que determinar cuál es la acción para darle solución a esos problemas que nos aquejan en todo el Estado. Sumado a este problema, se encuentra el bajo número de policías municipales y el poco interés de formar parte de la Corporación de Seguridad. Tenemos poca policía, la verdad, les comentaba aquí a los compañeros que solamente tenemos nueve policías, de ellos al parecer cinco solamente están certificados, los otros están en proceso de certificación, hay alguna otra gente que desafortunadamente, pues han reprobado los exámenes. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.